¡Suscríbete al canal! Tengo que subir yo. Ahora... Aquí ya... Azul. ¿Dónde? Aquí ya con azul. Pero no sé, no puedo porque... Tiene que subir. Vale, entiendo. Tienes que subir tú. Tienes que subir tú. No, para eso lo tengo que hacer. Ok. Venga, va. Bueno. Ahí voy. No me imagino. A ver, a ver. Ahí. Hay algo azul. ¿Dónde está? Ah, ok. Acá. Vale. Ahora... Pum, subo yo. A ver. Ah, vale. Se da la vuelta. Vale, vale. Subo yo ahora. Sí, porque el tuyo se queda fijo. El rojo. Entonces... Doblar hacia allá. Lo saco. Tienes que subir por ahí. Tienes que subir por ahí. Vale. ¡Ay! ¡Me pego! ¡No! Mira hacia atrás. ¡Ah, qué verga! ¿Te quedaste ahí? No sé, cacho. No, no, ¿qué? ¿Qué quieres? Pensé que se había ido el internet. No, apunte y veinte. ¡Aunce veinticuatro! ¡Salta, mira! ¡Aunce veinticuatro! ¡Ay, mira! ¡Espérate! ¡Terminamos! ¡Vamos a... ¡Esto es un embusaje! ¡Mira! ¡Kade! ¡Una cabaña! ¡Oh, bien! ¡Un refugio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube para otro lado! ¡Para, para! ¡Para otro lado! A ver... ¡Okey! ¡Dale, no! ¡Al revés! ¡Ay, no entiendo! ¡Oh, no! ¡Espera, espera! ¡Mismo color! ¡Se atraen! como ahora al ese atraves suelta lo ve una cosa no lo que pasó pero y si le puedo dar dale tú a que pase no funciona aunque deja ver si es que funciona derecho y si hago así y de vez de ir para allá hago así y si me pongo ah ya ya lo he hecho ya se lo he ganado como que pude ir al cago no, no se pone ahí voy a empujar no hay que hacer aquí pero no sé que tengo que hacer si le da pero no tú trata de alarlo hacia atrás así sin soltarlo ala si soltarlo hacia así no funciona porque y si hay que soltarlo cuando tú lo ves no no si tú pudieras alarlo sin soltarlo se puede si voy a hacerlo desde aquí no se puede no se puede es la única manera de hacerlo la única manera de ponerse aquí 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 la única manera de hacer esto lo pasa es que esos los atraes tengo que ir yo tengo que estar aquí yo donde estás tú para atraerlo y eso no sé cómo hacerlo y alar el tuyo el rojo pero te déjame ver es que no me he salido espérate déjame ver unas cosas no que no puedo alarlo esto es un problema que no puedo pasar y entonces tengo y y y si la haces de aquí y la haces de aquí y la haces de aquí es que no funciona aquí no dale 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 a la a la a la es por aquí que aquí en a la a a a a a a a a Entonces, ve para atrás, para atrás, no se quita, no se quita, no se quita. ¿Cómo hacemos esto, tío? Tú puedes hablar hacia atrás. Así es. Voy a tirar al otro lado. No, no. No, no puedo ir. Estoy con alguien, tío. No nos vamos a casar. Si es igual. Vamos a pegar esto. Pues yo creo que eres tú que tienes que jalarlo, eso. Sí, pero tengo que moverlo yo al otro. ¿Y cómo lo hago? Es que no hay ningún enganche ni nada. Y no puedes ponerte aquí tú, aquí, donde estoy yo, y darle. Donde estoy yo. Mira si puedes darle. No. No. Esto no llega ahí. Hostia. Estoy llegando para el otro lado. Tengo que estar yo ahí. Y alguna manera hay que mover el puente. Mira si puedes saltar a otro lado, a algún lado, o algo. O algo. Para, para, para. Déjame ver. Déjame ver algo. ¿Y si tú le das ahora ahí? ¡Oh! Espérate. Dale tú ahora. Dale tú, ahí, ahí. ¿Dónde estás tú? Dale. Ya la di. Dale, dale. La da. A ver. Lo empujo otra vez de nuevo. Y cuando esté ahí, le da. Vale, suelto. Dale. ¿Lo vas? ¡Ah! Ya está, ya lo hemos hecho. Esa era la idea. Es Dael, Dael, Sael, La Che. No comió a ese chingo. Esto me suena mucho. Esa idea. Es la cabaña en la que estuvimos. Sí, sí, es verdad. Yo quiero terminar esta foca ya. Oye. Mira lo que hay aquí. Nuestros viejos patines. Póntelos. No puede ser puente. No puede ser sueldo. Desde que estuvimos aquí no hemos vuelto a patinar. La tienes que irte, tío. ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta patinar sobre hielo! ¡Lo echaba mucho de menos! En otra vida habré sido profesional del hockey. ¡Ah! Ah, ¡bum! ¡Este hielo está muy bien! ¡Ja! ¡Debe que se me da mal! ¡Sí! ¡Y todavía se me da bien! ¡Léjame! ¡Hu, hu, hu! ¡Tendríamos que hacer esto mal! ¡Desde luego! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Yo nunca iba a patinar. ¡Jajaja! Hostia tío Llegamos Aquí vamos a A ver que poca está aquí Y yo coja el otro Ahí está subiendo Quiero que me apoye A ver que vamos ¿Ah sí? ¿Cómo se le ocurren estas cosas? Venga, hagámoslo por el pueblo Hagámoslo por el pueblo A ver que veo algo Ahora que será No, tengo que darle yo Tengo que darle yo Anda, subí, corre Tiene que soltarlo Para yo subir Tiene que irlo subiendo Mientras yo Como hicimos ahorita en el reloj Sube yo encima Si No, súbelo Tiene que subirla a la roca Ay, tengo que subir No, uy Eso fue muy adelante Espera Espera, espera Sube poco a poco Si Acabo hoy Va subiendo Espera Espera La tendimita y ya No, espera Estoy muy shorta Dale Sube, súb, 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 súb Sube, súb, súb. Sube, súb, súb Sube otra vez Uhhhh Uyy Bájalo Ché No Falto Faltó un poco Ok, me engancho Subo Sube Súbela Suela Allá vamos Dale ¿Cómo te vamos a quedar? Estirarle para arriba y dale, suelta Suelta, suelta, suelta Ahí Ay, 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 ay ¿Qué? Estamos en el top El dulce sonido del éxito Bien por nosotros Lo hemos hecho bien La puerta Ahora el pueblo está como lo que... Ay, 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 ¿a qué es eso? ¿Le dejamos aquí? ¿Cuánto ya van? Una hora Una hora, vale, le dejamos aquí Sí, porque mi madre quiere que no haga mucho ruido Bueno, pues muchas gracias por habernos visto hasta aquí Dale un like y suscríbete al canal del Blonde Y suscríbete a mi canal, claro, y dale un like Y después de ver el like, Gustavo, todos estos videos que estamos subiendo El Blonde y yo Entre los directos los sábados Que hago yo los sábados Lo que hacemos los sábados, claro Y bueno... Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Goodbye!